Les doy una disculpa porque hoy no tengo la intro, me la castigaron, pero tengo mi otra tablet para el repuesto. Bueno, comencemos con los saludos. Fernanda mi amiga, Fernanda mi prima, Ángel, Ángela, Yesenia, Tristán, Ebany y Carla. Y comencemos con el vídeo. Vamos a ver que tal mal pensado eres. Comencemos con algo sencillo. Uy, ¿pensaste que era sencillo realmente? Deja en los comentarios que es. ¿Perdiste? Simplemente es un señor. Perdón, no dibujo bien. Es como calamardo. Segundo. Este si eres fan de Miguel Crack, lo vas a saber rápidamente. Aunque lo dibujo un poco mal. Te termino el tiempo. Este es un perro. Y perdón si dibujo mal. Pero, ¿qué estoy diciendo? Este dibujo es digno de Shakespeare. Estas fueron las dos. ¿Qué tal mal pensado eres? Hasta la próxima. Y si quieren que la salude, solo díganme.